Este 26 de julio celebramos el Día Internacional de los Manglares. Los ecosistemas de manglar son ecosistemas marino-costeros sumamente importantes para diversos procesos costeros, de protección de la costa, por ejemplo, y de cría de peces que sostienen las pesquerías artesanales de nuestro país. En CATIE reconocemos este día como un día sumamente importante porque es un ecosistema en el cual desde hace varios años venimos trabajando. Hacemos proyectos de restauración de manglares, hacemos investigación básica y recientemente colaboramos con el gobierno de Costa Rica y Conservación Internacional para publicar el Mapa de Ecosistemas de Manglares 2022, el cual viene a ser una herramienta que provee datos e información reciente sobre el estado y la ubicación de los manglares del país. El reciente Mapa de Ecosistemas de Manglar publicado se encuentra disponible en nuestro sitio web, en el cual se puede navegar a través de él y obtener información sobre la ubicación precisa de los ecosistemas de manglar, tanto en la costa pacífica como en la costa caribeña. Para nosotros en CATIE este forma parte de nuestra misión de poder divulgar información básica para que todos los ciudadanos comprendan la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad y para la sostenibilidad de muchas actividades socioeconómicas.